Nacer de nuevo, San Juan capítulo 3, versículo del 1 al 8 El que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios Palabra de Dios Había un hombre del grupo de los fariseos, llamado Nicodelo, jefe judío Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo Rabi, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro Porque nadie puede hacer los signos que tú haces, si Dios no está con él Jesús le contestó En verdad, en verdad te digo El que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios Nicodemo le pregunta ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el viente de su madre y nacer? Jesús le contestó En verdad, en verdad te digo El que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu No te extrañes de que te haya dicho Tenéis que nacer de nuevo El viento sopla donde quiere y oye su ruido Pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va Así es todo lo que ha nacido del espíritu San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8 Reflexión Hay tres nacimientos en la vida El nacimiento biológico que nos lo dan nuestros padres El nacimiento a la gracia Que lo recibimos el día de nuestro bautismo El nacimiento a la vida eterna Que lo recibimos el día que morimos Cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo En verdad, en verdad te digo El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios Se estaba refiriendo al nacimiento a la gracia de ser hijo de Dios Imagen y semejanza de Dios Templo vivo del Espíritu Santo Y miembro de la iglesia Esto es imposible para los hombres Pero todo es posible para Dios Todos hemos sido bautizados Y el regalo más hermoso que nos dieron nuestros padres Fue el bautismo Por él somos hijos de Dios Y como hijos debemos respetarlo Y respetar a nuestros semejantes Somos imagen y semejanza de Dios Es decir, somos alter Cristo Somos templo vivo del Espíritu Santo Es decir, la morada de Dios La verdad y la vida Y miembros de la iglesia De cada familia Y de nuestra gran familia Colombia Que en resumen es el sentido de pertenencia Por eso, nacer de nuevo Es empezar a ver la vida Los problemas, enfermedades Y esta pandemia Con ojos diferentes Y con un pensamiento positivo Y con una actitud optimista Porque lo estamos logrando Y lo vamos a lograr No nacer es criticarlo todo Y no tener ninguna solución Es no dejar gobernar Y cuando se ha tenido la oportunidad No hacer nada Es cuando se hace tanto aspaviento En lo poco que se hace Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace tu derecha Es ser el palo en la rueda En los procesos de una institución En el gobierno En cada familia Y nuestro país Dios santo Dios santo y vida hermosa Líbranos de esta clase de persona Dios mío Líbranos de esta pandemia Del negativismo Pesimismo Y mala energía Que infunde tu espíritu santo Sobre cada uno de nosotros Y Colombia Para que nos unamos Y empecemos a mirar la vida Con tus ojos Señor Con optimismo Fe Y la confianza en ti Señor Amén ¿Qué es nacer de nuevo? Gálatas 5 22 al 23 Mas el fruto del espíritu Es amor Paz Gozo Paciencia Benignidad Bondad Mansedumbre Fe Templanza Contra tales cosas No hay ley Tarea Dejemos de quejarnos Y solamente ver lo negativo A nuestro alrededor Si no tenemos La mejor solución Lo mejor es no hablar Y dejar que las personas Que quieran hacer Lo hagan Y nosotros apoyarlos Porque el mal líder El mal administrador Y mal ejecutor Es el que lo critica todo Y cuando tiene la oportunidad No hace nada Ojalá que nosotros No vayamos a caer En este error de la historia Nacer de nuevo Es en sí Hacer y dejar hacer Y mirar la vida Como la mira Y miraba al Señor Jesús Nuestros padres Y los que han hecho historia En nuestra patria Gracias por escuchar este video Colabora con oraciones Para todos Suscríbete a nuestro canal Dale me gusta a este video Y compártelo Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!